¿Por qué los camiones europeos son chatos? Pues aquí te lo explicamos. Esto se debe a que en Europa, la legislación sobre la longitud de los camiones incluye la cabeza tractora, así que los fabricantes tienden a hacerlas lo más cortas que pueden para así poder disponer de más espacio de carga útil. Cabe aclarar que esta regla se aplica en para vehículos articulados a excepción de autobuses. Por ello, para disponer del mayor espacio de carga posible, lo mejor es acortar la cabeza tractora y diseñar la chata sin un morro aparte para alojar el motor, aunque está en trámite una nueva normativa europea en la que los vehículos industriales podrán exceder los límites de longitud y peso actuales con la finalidad de mejorar la eficiencia del transporte, mediante un ahorro sustancial en el consumo de combustible. ¿Lo sabías?